El Senado presentó un recurso de impugnación contra la suspensión de la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos que determinó la Corte, pidió se resuelva con extrema urgencia antes de que apruebe el presupuesto 2019 y señaló al ministro Alberto Pérez Dayán presunta violación al principio de imparcialidad. En el documento firmado por la directora de Asuntos Jurídicos del Senado, Zulema Huidobro González, y dirigido al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, SCJN, se argumenta la impugnación y se solicita que el asunto sea proyectado por un ministro diferente a Alberto Pérez Dayán como instructor del mismo. En los argumentos se considera que en la acción de inconstitucionalidad, de conformidad con el artículo 64, último párrafo de la ley reglamentaria, no es dable la suspensión. Sin embargo, se promueve el recurso de reclamación ante la presunta violación a los principios de legalidad e imparcialidad por parte del ministro instructor, con base en la reglamentación del recurso de reclamación para la suspensión regulada en la controversia constitucional en la ley reglamentaria, a fin de evitar el daño a la economía nacional, al orden público y al interés social. El Senado pide tener por expresados los agravios que se hacen valer, y en su oportunidad remitir el recurso al tribunal en pleno para que dicte la resolución en la que se determine revocar el proveído del ministro instructor. Consideró que aquel sin facultades y en contravención al principio de legalidad y de lo dispuesto en el párrafo tercero de la ley reglamentaria, suspendió la aplicación de la ley de remuneraciones, considerando su interés personal, afectando el orden público, el interés social, la economía nacional y la división de poderes. Asimismo se solicita resolver con extrema urgencia el recurso, respetando las formalidades esenciales del procedimiento, para evitar daños irreparables a la economía nacional, el orden público y el interés social, considerando que esta suspensión interfiere en el proceso presupuestario para el ejercicio fiscal 2019, que debe llevarse a cabo entre el 15 y 31 de diciembre de 2018. Por ello desde ahora solicitamos de conformidad con el artículo 5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se convoque a un período extraordinario, para que se efectúe la sesión correspondiente y se analice con la prontitud de vida el caso que nos ocupa, ocupa.